hola aquí comenzamos nuestro siguiente capítulo en el cual voy a trabajar acerca de los enlaces de acordes más precisamente la técnica de enlace armónico este es un tema bien bien importante que nos ayudará a facilitar la unión de los acordes y el enlace de los acordes siempre en las personas que comienzan los estudios de armonía hay un miedo acerca de la forma de unir los acordes las temidas quintas paralelas octavas paralelas esto se debe a que no se tiene muy claro cómo se deben enlazar los acordes en este vídeo vamos a aprender un poco cómo se logran enlazar acordes sin tener miedo a que esas cosas sucedan entonces vamos al grano en estos ejemplos yo tengo enlaces del primero al cuarto del primero al quinto del primero al tercero del primero al sexto estamos trabajando en do mayor por el momento y recordarles que estamos trabajando con cuatro voces y con duplicación de la fundamental y el primer grado en do mayor es do mi sol voy a duplicar la fundamental sí entonces todo mi sol ya en el cuarto grado pasa lo mismo tengo fa la do y voy a duplicar la fundamental fa fa la do en el quinto grado lo mismo sol si re duplico fundamental sol sol si re en el tercer grado mi sol si duplico fundamental mi 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 sol si en el sexto grado igual la do mi la la do mi la la do mi la la do mi la la do mi ok para trabajar la técnica de enlace armónico se tiene que tener en cuenta que tiene que haber nota común cuando nos estamos enlazando este tipo de acordes va a resultar siempre que hay una nota común si aquí la podemos ver en estas ligaduras lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos dejar las notas comunes eso hará que los enlaces salgan mucho mejor quizás sin errores y las posibilidades de errores son de error son mucho más bajas vamos a hacer los ejemplos que están aquí arriba vamos a construirlos entonces voy a poner primer grado en do mayor en el ejemplo tengo que esto es distribución abierta porque abierta porque fíjense que caben notas del acorde entre las tres voces superiores entre el sol y el mi cabe un do y entre el sol y el do cabe un mi distribución abierta posición melódica de tercera fíjense que la tercera está en en la parte alta del acorde en la soprano entonces voy a hacerlo igual do do listo este acorde voy a enlazarlo con el cuarto grado lo primero que debo hacer es dirigir el bajo hacia la nota más cercana como voy hacia un cuarto grado voy hacia un fa tengo do y podría ir hacia fa aquí o fa aquí ¿cuál voy a elegir? siempre voy a elegir el camino más corto como decía Brugner a sus alumnos la distancia más corta ¿qué es más corto? de do a fa arriba o de do a fa abajo lo más corto sería de do fa arriba porque es una cuarta mientras que hacia abajo sería una quinta entonces voy a elegir de do voy a ir hacia fa ¿sí? ahora mi siguiente paso es mirar las notas comunes revisar si tiene notas comunes tengo que do mi sol y cuarto grado fa la do me doy cuenta que la nota común es un do entonces la voy a dejar en la misma voz en la que se encuentra do y lo voy a dejar aquí ¿sí? entonces aquí ya tengo do do y es muy útil ligarlo es muy útil así nos podemos dar cuenta si estamos dejando notas comunes o no listo tengo fa do me faltaría otro fa y un la ¿ya? ahora este sol podría ir hacia fa ¿verdad? o hacia la ¿cuál elijo? las posibilidades son que puedo ir hacia un fa o hacia un la pero una está bien y la otra está mal debería elegir la más corta pero tengo las dos están a la misma distancia entonces me voy a la nota siguiente este mi está más cerca de ir hacia un do o hacia un fa tengo dos posibilidades pues la más corta es ir hacia el fa ¿verdad? entonces voy hacia el fa y me faltaría un la porque tengo fa fa me falta un la y el do ya lo tengo aquí entonces el sol lo voy a dirigir hacia el la y aquí tengo esta unión muy buena vamos a hacer el siguiente ejemplo do en este ejemplo vamos a usar posición melódica de quinta distribución cerrada cerrado fíjense que no cabe ninguna voz entre las tres notas superiores entre soprano contra alto y tenor no cabe ninguna nota del acorde es cerrado y posición melódica de quinta de quinta se refiere a que la quinta del acorde o sea sol está en la soprano entonces voy a poner sol en la soprano mi abajo y do ok entonces voy a hacer técnica de unión armónica consiste en dejar notas comunes y dirigir las notas hacia el movimiento hacia la hacia la nota más cercana posible entonces voy hacia quinto grado quinto grado sería sol si re dijimos que íbamos a duplicar la fundamental entonces tenemos sol sol si re tengo do que podría ir hacia este sol o hacia el de abajo en este caso vamos a ir hacia el de abajo que es el más cercano una cuarta hacia abajo si sol ahora cuál es la nota común entre el primer grado y el quinto grado en primer grado tengo do mi sol y en quinto grado sol si re la nota común sería sol ¿verdad? entonces ¿dónde está sol? está en la soprano entonces voy a dejarla ¿si? ahí está y voy a usar la ligadura que es muy muy importante aquí listo voy a ponerle la ligadura ok este procedimiento hace que se reduzcan las posibilidades de equivocarme muy son las posibilidades de equivocarme son muy bajas entonces el mi hacia dónde debería dirigirse ¿cuál es la posibilidad de ir del mi? del mi al re ¿verdad? es lo más cercano sol si re está muy cerca al re entonces procedo a ponerla re y ¿qué nota me hace falta? tengo sol sol me falta un si aquí tengo re entonces el do lo voy a dirigir hacia el hacia el si ¿ya? la nota común siempre debemos pensar en la nota común en dejarla usemos la ligadura que es un buen recurso ok ahora vamos del primer grado al tercer grado esta vez vamos a elegir posición melódica de prima distribución abierta fíjense cabe entre un mi y un do cabe un sol y entre el mi y el sol cabe un do ¿ya? entonces do vamos a ir escribirlo directo vamos a ir hacia el sol do y mi ok vamos del primer grado al tercer grado tercer grado sería mi sol si estamos en do mayor ¿verdad? mi sol si duplicando la fundamental sería mi mi sol si mi mi sol si ok el bajo lo vamos a dirigir hacia el mi listo el do va hacia el mi ¿cuáles son las notas comunes? las notas comunes en este caso parecen ser más de una mi mi sol si el mi lo voy a dejar ok mi listo vamos a ponerle la ligadura mi sol también tenemos un sol fíjense vamos a ponerlo aquí también y vamos a ponerle la ligadura listo tengo mi mi sol y falta un si ¿verdad? el do lo dirigimos hacia si miren do me falta un si muy sencillo fíjense lo sencillo que fue mi mi sol si el do bajo al si el mi se quedó el sol se quedó y el do fue al mi vamos a hacer el ejemplo de primer grado a sexto entonces en este caso vamos a elegir posición melódica de tercera distribución cerrada mi arriba y posición melódica de tercera distribución cerrada vamos a hacerlo rápidamente arriba un mi y aquí un do listo entonces vamos al sexto grado el sexto grado es la do mi duplicando fundamental la la do mi entonces el do lo vamos a dirigir hacia do si hacia un la ¿verdad? listo ¿cuáles son las notas comunes? la do mi entre do mi sol y la do mi las notas comunes es un do y un mi entonces las vamos a dejar igual igual como lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior en el compás anterior dejamos las notas comunes entonces dejamos el mi vamos a ligarlo y el do también ya ahí está ¿si? notas comunes fíjense y ¿qué nota hace falta? tengo la do mi falta duplicar la fundamental entonces vamos a poner de sol se dirige a la y ahí está ahora vamos a escuchar los enlaces al piano recomiendo que ustedes lo hagan en en un piano o si tienen un software de edición musical lo hagan escuchamos un poco les dejó aquí una inquietud acerca de la escritura de los acordes aquí arriba tenemos do mayor do mayor do mayor sol mayor do mayor mi menor do mayor la menor esto es para futuros ejercicios que vamos a trabajar les voy a dejar unos ejemplos aquí unos ejemplos para que ustedes lo realicen en su casa si quieren hacerlo cambié la forma de distribuir el acorde inicial para que ustedes hagan sus enlaces a los mismos acordes que hicimos anteriormente eso es todo los espero para la próxima chao